Imagino que con bastantes ganas, después de que hayan quedado a un solo gol desde el partido de la Junta de Lima. Sí, empezamos ahora a entrenar otra vez, a ir un partido duro, que además en casa necesitamos coger buenas sensaciones y de este partido ahora de Guadalajara, en casa también, bueno, si trabajamos para ganar, ya miramos este partido, bueno, estamos en décimo, octavo y si ganamos subimos a décimo, tercero, es un salto ahí en la tabla muy grande, es un partido importante, además en casa y tenemos que puntuar, coger buenas sensaciones de ahí y vamos a aprovechar esto. Buena lectura esa que haces, ¿no? Estás pensando en escalar posiciones y ayer Brian también decía un poco eso, ¿no? Era un ambicioso, queremos agarrar ya por nosotros, por la gente… Exacto, muchas cosas pasaron, este tema del virus, uno se lesiona, otro está con un problema para llegar y muchas cosas están aconteciendo y nosotros tenemos que coger buenas sensaciones, conmemorar una cosa, echar un vibrar o una victoria y pensar en esto en subir la tabla, de nada, y estar más en casa para traer sensaciones a la afición también y ser muy importante, además en casa. Como habéis estudiado previamente con los legores de Alberto a Guadalajara, muy diferente de lo que os pueda complicar Guadalajara a la Itazuna. Bueno, la Itazuna es un equipo muy ligero en las movimentaciones de ataque, tenía mucha libertad, se movimentaba muy bien y Guadalajara tiene más lanzadores de carrera, de coger tres pasos, Artur ahí como amigo brasileño, Zuldo, tiene esta de venir y lanzar en carrera, esto ya para nosotros es un poco más cómodo, tenemos como anticipar, nos programar mejor, este de cambios mucho, muy rápidos, echar un poco de daño, conseguimos controlar porque vimos previamente estas cosas y vamos a verlo a través de Guadalajara y aprovechar para estudiarlo bien. En defensa, la vida no es lo que sigue bien, falta presentar con esas pérdidas, esos fallos en ataque de guadalajara, imagino que son los que ganan un poquito de coraje, es decir, otra vez. Exacto, esto tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar, hacer más, más seguranza en el partido, saber administrar esto, disminuir los errores, corregir esto y bueno, saber que cada pérdida de valor, cada error cometido, cada lanzamiento malo, ellos vienen para un contraataque y eso no hace un daño también. Tenemos que corregir esto, para el entrenamiento, vamos a tener que cambiar el chip, el próximo partido, disminuir los errores y ahí está. Pero sobretoma la muerte de la cabeza, por esa victoria. Sí, sí, sí. O poco a poco que ando a poco, pero cambié su vida y mirando adelante. sí. 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 Gracias por ver el video